Sabemos que es chico, sabemos que es de Valencia, sabemos que tiene una sonrisa, a ver, ¿quién es? Juan Carlos Pueso. Te he visto, te he visto por ahí, te he visto. Enhorabuena a Juan Carlos. Yo creo que le voy a dar un paso. ¡Felicidades! ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Dios! ¡No me lo creo, Dios! ¡No me lo creo! ¡Es increíble! Estoy aquí temprano, aquí en Valencia. Pensábamos que te habías ido y no te habías enterado. Sí, yo pensaba, digo, esto se ha alargado. Sí, no, que tengo problemas con el router y se me cuelga un poquillo, pero bueno, sí, estoy intentando escribir, pero no podía. Estaba dandole todo el rato al botón y no sabía qué hacer. Es que estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso, que no podía. Sí, sí, sí. Increíble. Nos ha encantado la foto. ¡Dios! ¡No me lo creo! ¡Ya estoy afinando la guitarra para tocar la canción! Casi acabáis con mi corazón, casi acabáis con mi corazón. Es que me va a salir por la boca, es que es increíble. Tienes que cantar, ¿no? ¿No has dicho que cantar? ¡Tengo el corazón con 10, 40, 40! ¡Estoy lleno de alegría! ¡Qué bueno! ¡Qué grande! Oye, son las 5 y media de la mañana en Australia. Me da la sensación. Vamos, tengo un subidor aquí que no veo. El subidor sí, que llevo yo. ¡Vaya tela, vaya tela, vaya tela, tío! Increíble, increíble. Esto es increíble. No me lo creo, ¿eh? ¡No me lo creo, Dios! ¡No me lo creo! Increíble. Muchas gracias a vosotros. O sea, muchas gracias a vosotros. Dale, a Juan Carlos. ¡Sí, sí! ¡Surfing! ¡Sí! ¿Te das una paellita cuando vengas o no? Bueno, lo intentaré. No te vamos a valenciano, no te vamos a hacer paella. Pero bueno, lo intentaré, lo intentaré. Oye, Juan Carlos, ¿qué edad tienes? 43 años. ¡Qué bien! Justamente, siempre han ganado. Normalmente han ganado chicas. Y esta vez todos los finalistas Últimos tres finalistas que teníamos eran chicos Pues nada, oye Juan Carlos ¿Cuándo vas a venir? Porque te queremos conocer Cuando se puede Pues ya, cuando quieras Cuando tú quieras Sí, sí Supongo que para noviembre Supongo, si es posible Vale, Juan Carlos, un abrazo Y un beso, nos vemos por aquí, ¿vale? Gracias, gracias Hoy tengo una nueva Compañera de charla Que es Laura Hola, Laura Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Estoy en España ahora mismo Y soy una de las colaboradoras De OCI YouTube Así que encantada de conocer Estoy en Australia Ahora mismo Las cuatro de la mañana Buenos días Vaya madre A ver, ¿de dónde sois vosotros? Veo que hay alguien de Colombia Pobre Laura, no Pobre Marta Que Laura está ahí Cataluña México Navarra ¿Cómo que pobre Laura? Será pobre Marta, ¿no? Que son las cuatro de la mañana No, pobre Laura Que son las... ¿Qué hora es ahí, Laura? Son las ocho de la tarde Estáis de fiesta en Bilbao Ostras ¿Qué hacéis de fiesta ya? ¿Hoy qué es? Hoy no es día de fiesta Hoy es martes Hoy es martes Hoy es martes, oye Aitor Aitor, hoy día lo conozco Aitor ¿Aitor no había estado aquí? No lo sé Bueno chicos Varias cosas Sé que hay muchos de vosotros Que sois finalistas del concurso Me pido a Australia Con Cuore Y con... ¿Hola? Ahora Ahora Eso Comentaba que Sé que hay muchos de vosotros Que sois finalistas Del concurso Me pido a Australia Ostras, Cristina Hola Veo que nuestra compañera Cristina está conectada También en el chat Así nos ayudará Con las preguntas Buenos días Cris Eso Durante La presentación Vamos a ir Dando pistas De quién es el ganador ¿Vale? Nosotros ya lo sabemos Es muy emocionante El ganador Para aquellos que Bueno, la mitad ya lo sabéis Pero yo lo recuerdo Son cuatro semanas de curso En Golcos Con alojamiento incluido Vuelos incluidos Y Clases de surf O sea que la verdad Es que es una de las becas Más completas Que hemos hecho Laura además de ser colaboradora Es decir De llevar estudiantes A Australia También es colaboradora En Byron Bay O sea Recibe a los estudiantes Les ayuda Luego os contará cosas De los visados Os explico un poco Cómo funciona la herramienta Como veis Nos podéis oír Nosotros no os podemos oír Pero nos podéis escribir ¿Vale? Nos podéis hacer las preguntas Que queráis Entonces entre Laura y yo Y otra compañera que tenemos ahí Que no veis Pero está Que se llama Isabel Nos irán Nos irán comentando Me irán comentando las preguntas Intentaré responder a todo A lo que me dé tiempo No me gustaría que la charla durara Más de una hora Siempre Siempre se nos va un poco de las manos Pero espero que no sea más de una hora ¿Vale? Así que cualquier pregunta que tengáis Veo que ya preguntan Si es solo para estudiar No Hablaremos también de trabajo Sobre todo De cómo encontrar trabajo en Australia ¿Vale? De todas formas Empiezo ya Y cualquier cosa que queráis Pues eso Lo vais preguntando Y Laura nos irá ayudando ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué la gente Básicamente Elige Australia Y no elige Inglaterra O Irlanda O Otros países ¿No? Pues eso Hay muchas Muchas Muchos motivos Por los cuales Elegir Australia Primero de todo Porque está lejos Entonces a mí me gusta mucho irme lejos Siempre Y así Así no puedes volver Tan fácilmente Luego Hay una cosa muy importante Es que en Australia Con el visado de estudiante Que es con el que Muchos de vosotros venís Pues podéis trabajar ¿Vale? 20 horas Y hay Hay bastante Trabajo ¿Vale? Hay que decir Luego ya especificaremos más Que el trabajo aquí Es trabajo No cualificado ¿Vale? O sea que la gente Que venga aquí Tiene que tener muchas ganas De Trabajar De lo que sea De lo que venga ¿Vale? No cualificado Sea ser Babysitter Limpiar Hacer Hacer mudanzas Jardinería Sobre todo La mayoría de nuestros estudiantes Limpian O sea Esa es la realidad Otra cosa que a la gente Le gusta Mucho Australia es por el clima ¿No? Hace Dicen que hace muy buen tiempo Siempre También os digo Que eso no es verdad La hora que hemos estado aquí Depende de la ciudad No es no Vivir en Byron Bay O vivir en Gold Coast O en Brisbane Que vivir en Melbourne También hay que decirlo Exacto Además Sydney es conocida Por ser una de las ciudades Que más llueve ¿Vale? Eso de los 365 De días de año De sol Ya os digo yo Que no ¿Vale? Esta noche Por ejemplo Aquí nos ha caído Una Espectacular ¿Vale? Llueve mucho por la noche Y por eso está tan verde También Por eso es tan bonito Si no lloviera Evidentemente No sería tan bonito Evidentemente Una de las cosas Que nosotros siempre decimos Que no solo vendemos cursos Sino que intentamos Vender una experiencia ¿No? O sea No te voy a estar vendiendo yo Que tengas que ir a una ciudad Tengas que ir a otra Hacer este curso O el otro Lo más importante Es que tengas ganas De venir a Australia Para vivir una experiencia Para pasártelo bien Para Y te aseguro Que casi todos los estudiantes Que vienen Lo que se llevan luego No es Lo que han aprendido Cuánto inglés Han aprendido Cuántos Es la gente que han conocido Es la experiencia Que han vivido Y yo creo que Eso también lo puedes tener En Londres Y lo puedes tener En Irlanda Sin lugar a duda Pero Australia Pues además tiene eso Tiene una flora La fauna El hecho de que puedas Ir a ver ballenas Que puedas ver delfines Que te puedas encontrar Con una serpiente Que puedas Estando en el mismo país Puedas estar A una temperatura O a otra Con diferencia De dos horas De un vuelo Que te puedas ir Al desierto Pues todas esas cosas Actividades El deporte Hacen que Australia Sea un poquito Un poquito más diferente Los canguros Ya veo que aquí me dicen Me he dejado Los canguros Evidentemente Los canguros Son muy importantes Y están por aquí Y nos vemos Asiduamente Marta Yo también añadiría Es que también Depende mucho De la persona Depende de las intenciones Que tengas en Australia Puede decir Hay variedades de destino Si tu intención Es básicamente Surfear Trabajar Para mantenerte De lo que sea Te gusta mucho La playa Al buen tiempo Pues siempre recomendamos Ciudades A lo mejor Como Gold Coast Si por el contrario Quieres vivir en una ciudad Y a lo mejor Quieres tener Más oportunidad laboral O trabajo cualificado Una vez Tengas un buen nivel de inglés Pues siempre te recomendamos Una ciudad como Sydney O Melbourne También es un poco Dependiendo de la intención Que tenga cada uno Evidentemente O sea Una de las cosas Que siempre decimos Con Laura Con los chicos Es que Lo bueno que tenemos Es que Hemos vivido Aquí O sea Vivimos aquí No hemos vivido Ahora mismo estoy en Australia Y sabemos Llevamos muchos años Ayudando a muchos estudiantes Y sabemos exactamente Qué es lo que ofrece Cada ciudad Con lo cual Tendríamos que O sea Lo que se hace Es tratar a cada persona Individualmente Estudiar Y sí El ganador Es un chico Es un chico Es un chico O sea De las chicas No estáis muy contentas ahora Sí No estáis muy contentas Esta es la primera pista Lo siento Chicas Lo siento Lo siento Pero es un chico ¿Vale? El ganador lo diremos Al final de la charla Que lo pregunta Rubén Por el chat Y Belinda La verdad es que Te estoy viendo Belinda Y es que me acuerdo De tu foto Tú eres la del pelo verde Creo ¿Verdad? Y la verdad es que Me encantó ¿Ves? Sí Eres tú ¿Verdad? Es que has estado Super activa En las redes sociales Y sinceramente Tu foto Era una de las Finalistas 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 Pero mira Al final Por votos A nivel interno Ha ganado otra De todas formas Sigo Yo creo que los tipos De visado Vamos a ir muy rápido ¿Vale Laura? Me gustaría que me ayudaras Con esto ¿Vale? Vale El visado de turista Cuéntame Vale Bueno chicos Como sabéis Como el nombre dice ¿Vale? El visado de turista Es básicamente Para ir a Australia De turista Hay dos tipos De visado Y depende Desde donde se aplica El visado Si se aplica Desde España O desde fuera de Australia El visado Es el e-visitor Y es gratis ¿Vale? Si se aplica Desde dentro de Australia El coste Puede variar Entre 130 Y 335 dólares Y es dependiendo Del tiempo Que quieras estar En Australia ¿Vale? Tenéis que tener En cuenta Que el visado de turista Es básicamente Para ir a Australia De turista Trabajar En Australia Con este visado Es ilegal ¿Vale? De hecho Nosotros nunca Lo recomendamos Porque sí que sabemos De casos Que es muy Muy frecuente Que cuando paséis Por aduanas Pues os pregunten Si vienes de turista Que dónde vais Vuestras intenciones En Australia ¿Vale? Tenéis que tener claro Que no está permitido Trabajar legalmente Y que si trabajáis Pues bueno Os pueden deportar Del país Si se enteran ¿Vale? Si es muy O sea Eso es Hago un hincapié Todavía más ¿Vale? Hay muchísima gente Que viene aquí Con visado de turista Buscando trabajo Lo más importante Que tenéis que tener En cuenta Es que además De tener Normalmente Un nivel bajo De inglés Como vas a entrar En un local En un restaurante En cualquier sitio A pedir trabajo Sin visado ¿Vale? O sea Tener muchísimo cuidado Con eso ¿Vale? Ostras Otra cosa Perdón Antes También he visto Agnés Que alguien me envió Algo de Agnés Monté Ayer Creo que había puesto Algo que estaba Leyendo mi blog O algo así Que nada Que también Luego no encontré No encontré Su entrada A ver si me dice Si se llama ¿Puede ser que fuese En el Facebook? Me acuerdo Marta De una Sí, sí, sí ¿Puede ser? Me encantas Gracias Vale Perdona Seguimos con el visado Hola Agnés Seguimos con el visado De estudiante ¿No? Vale Perfecto Vale chicos Pues bueno Como sabéis El visado más fácil Y rápido De tramitar Que nos permite Estar en Australia Estudiando y trabajando Legalmente Es el visado de estudiante ¿Vale? Para conseguir este visado Siempre aconsejamos Bueno Se necesitan por lo menos Dos meses de antelación Pero nosotros siempre Recomendamos Con cuanto más tiempo Se solicite mejor ¿Por qué? Pues porque bueno No recomendamos comprar Los billetes de avión Hasta que no se tiene El visado aprobado ¿Vale? Entonces Con cuanto Más tiempo En antelación Te puedas comprar Un vuelo Evidentemente Siempre te sale Un pelín más económico ¿Vale? Entonces Para contratar Un visado de estudiante Es necesario Estudiar un mínimo De tres meses ¿Vale? Doce semanas Con un visado De tres meses Con un curso De tres meses Podemos tener Hasta cuatro meses De visado Luego se pueden hacer Infinitas combinaciones De curso ¿Vale? Por ejemplo Si hay una persona Que decide estudiar Dos cursos de inglés De tres meses Y luego tres meses Se puede hacer Un break En los cursos ¿Vale? Pero esto ya lo comentamos Entonces Perdona Laura Cuando Una persona Que hace Dos Dos cursos Por ejemplo Se puede hacer Hasta Es verdad Primero Que nos está recordando Isa por el otro lado Por eso es donde Cada Cada país Es diferente Hemos visto Que hemos tenido Gente de Colombia China México El visado de estudiante Para cada país Quieren requisitos Diferentes Sobre todo Para Colombia ¿Vale? Exactamente Entonces Eso lo hemos tenido en cuenta Tienes que tener Un mínimo de dinero Para poder viajar Etc Esto es más El visado online Es solo para Ahora mismo Para Españoles Y chilenos Y mexicanos También ¿Verdad? Claro Exactamente Vale Perdona Que te he cortado Pero No salió bien Bien lo que te iba a decir No Vale Lo que estabas comentando Que depende de Bueno Para el visado estudiante Por ejemplo Como tú dices Para países como España Chile o México No hay ningún requisito ¿Vale? No hay requisito El único es que Tienes que tener un mínimo Tienes que estudiar Un mínimo de tres meses ¿Vale? Pero no piden Solvencia económica Como por ejemplo Otros países como Colombia Que sí que es verdad Que sí que es verdad Que aparte del costo De los cursos Tienen que demuestrar Una solvencia económica De alrededor De unos 1500 dólares Por mes Que van a estar En Australia ¿Vale? Entonces dependiendo Del país Nosotros esto ya Cuando contactáis Con nosotros Ya os damos Toda la información No os tenéis que preocupar Que os lo decimos Pero bueno Sí que es verdad Que dependiendo del país Los requisitos son distintos ¿Vale? Común a todos los países Sería que el visado estudiante Nos obliga a tener Contratado un seguro médico ¿Vale? A ver Bueno Comentaros que La sanidad en Australia Es bastante cara El costo es bastante elevado Por lo tanto Con un seguro médico Pues bueno Quedaría cubierto Lo que es este tema Luego también Que hay que realizar Unas pruebas médicas ¿Vale? Simplemente Cuando se aplica el visado Luego en migración Te envía un email Preguntando Bueno Diciendo que tenemos Que realizarlo En las pruebas médicas Y también Nosotros os diríamos Los centros Por ejemplo Normalmente suele ser En las capitales Para ser en Margar Pelona ¿Vale? Y son unas simples pruebas Pues un chequeo general Que tienes que hacer Un análisis de orina Y una placa de tórax Pero no tienen más Las pruebas Son muy sencillas De hecho Mi compi María Hizo un vídeo Donde sale Ella con el médico Explicándolo Que se ven Que son muy sencillas ¿Vale? A ver si A ver si Se encuentra el link Y puede poner Por favor El link En el chat Del vídeo De María Haciéndose las pruebas Médicas Estaría bien Así lo pueden ver No lo vamos a poner aquí Porque en los vídeos La conexión Se ralentiza mucho Y no nos vais a oír Muy bien ¿Vale? Perdona La opción De la Partner Visa También Hay un post Esta semana Hemos escrito sobre ello No nos vamos a extender Sobre eso Porque Porque es un poco Más complejo Pero sí que la hay Si estás casado Pues evidentemente Tu pareja Puede viajar contigo Con el mismo visado Sí Lo único que tenéis que tener en cuenta Chicos Es que la Partner Visa Bueno Os explico un poquito por encima Pero En ella Solo uno de los De la pareja Está obligado a estudiar ¿Vale? Y luego la pareja Se beneficia De los mismos meses de visado La diferencia Es que La pareja Solo puede trabajar 20 horas semanales A la semana Mientras que El estudiante Puede trabajar 20 horas semanales Mientras está estudiando Y full time O 40 horas semanales En los meses de break Y en el mes de extra ¿Vale? Como sabéis Haciendo combinaciones de cursos Se pueden hacer meses de break Y luego siempre Siempre al final del visado Y migración Os regala un mes de extra En el que se puede trabajar full time ¿Vale? La pareja Solo podría ser Solo podría trabajar Las 20 20 horas semanales También súper importante Es que tenéis que tener en cuenta Que para poder pedir Una Partner Visa Bueno La pareja Tiene que demostrar Con documentación oficial Que llevan juntos Más de 12 meses ¿Vale? Y esto se puede hacer Con un contrato de alquiler O con una cuenta bancaria conjunta Bueno, hay varias formas Pero es necesario ¿Vale? Porque si no No te conceden la Partner Visa Vale, perfecto Así que nada Pasamos a la siguiente Diapositiva Vale, esto es lo que estábamos comentando El visado de estudiante Perdón Perdón El visado de estudiante Te permite trabajar 20 horas semanales En los meses En los que estás estudiando Y full time En los meses de vacaciones ¿Vale? Entonces Bueno Como sabéis Siempre lo decimos Con las 20 horas semanales Que puedes trabajar Te puedes mantener En Australia ¿Vale? Siempre decimos Que no puedes vivir Con grandes lujos Pero bueno Imaginaros que Cobras una media De 20 dólares Por ejemplo Por hora Y trabajas 20 20 horas a la semana Pues bueno Con 400 dólares A la semana Quizás un poquito menos Quizás un poquito más Siempre aproximado Puedes trabajar O sea Perdona Puedes mantenerte en Australia Siempre decimos lo mismo Que También dependerá Del trabajo que hagas Y de las horas que trabajes El máximo que legalmente Puedes trabajar son 20 Pero si multiplicas Por 20 dólares 20 dólares Que es más o menos Lo que se cobra También os digo una cosa Muchísima gente Que trabaja el fin de semana Por ejemplo Laura Tú eres un ejemplo O sea Explica A qué te dedicabas Tú Sí exactamente Mira Luis Miguel aquí Lo está preguntando ¿Cuándo es el salario promedio? Varia un montón Por ejemplo La gente que trabaja en hoteles Yo hice un trabajo también En hoteles de clínez Y cobraba más Que cara al público Por ejemplo Que gente que estaba de camarero A lo mejor un camarero Puede cobrar 17 dólares la hora O un dishwasher Yo por ejemplo Cobraba En tres semanas 22 dólares la hora Los sábados 25 Y los domingos 30 O sea que a lo mejor Haciendo 20 horas a la semana Te sacabas más de 1.300 1.400 dólares Al mes Está muy bien ¿Vale? O sea siempre El trabajo es muy relativo Varía también mucho Del sitio donde Estés trabajando Y también evidentemente No es lo mismo Una persona que acaba De llegar a A la ciudad Que no tiene contactos Que no conoce a nadie Que alguien que ya lleva un tiempo Que ya ha rodado En varios trabajos Ya tienes más amigos Te enteras de gente Que se deja este curro Que está bien Te pueden meter Al final los contactos También son importantes Exacto El hablar El salir a la calle Y hablar Y explicar Y decir Que buscas trabajo Sin vergüenza Que 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 sí que Es verdad Que El inglés A veces es una barrera Pero que Tenemos que pasar Ese rollo mental Que tenemos Cuando llegamos a Australia Hostia Hostia Que no me van a entender Ostras Que vergüenza Que no hablo Que tal Que cual Nos tenemos que sacar Todo eso De la cabeza Porque si no Aún cuesta más Bueno Rápidamente ¿Qué se puede estudiar También? Hay los cursos Sélicos Los cursos Bet y Teif Y la universidad ¿Vale? Los cursos sélicos Son todos aquellos Cursos de inglés ¿Vale? Inglés general Inglés Business English Cambridge Sacártela El Vance O el First Y el IELTS ¿Vale? Todos más o menos Conocéis Sabéis que aquí Para Australia Lo que siempre te piden Para cualquier tipo De visado Si quieres un visado De trabajo Si quieres entrar A universidad Si quieres hacer Un curso De un nivel Un poco más elevado Siempre te van a pedir El IELTS ¿Vale? Dependiendo de la profesión Que sea Por ejemplo Para la skill visa O para el sponsor Dependiendo de la profesión Te van a pedir Una nota O otra ¿Vale? Te pueden pedir Un 6 en IELTS Un 7 en IELTS Con lo cual Si vuestro objetivo Es quedaros en Australia Un tiempo Y conseguir un visado De trabajo Lo más importante Es que saquéis el IELTS Lo que hace muchísima gente Es hacer 3 meses De inglés general Para empezar A volverse Con el rollo Del inglés Y ponerse al nivel Hacer un break Y luego hacer IELTS ¿Vale? Y con Normalmente Con ese pack ¿Verdad Laura? La gente Se lo suele sacar ¿No? Sí Hay mucha gente Que también nos escribe Diciéndonos Que si teniendo Un nivel bajo De inglés No puede venir Para un estudiante No necesitas Tener ningún nivel Realmente Vienes a Australia A aprender inglés Entonces La gente Que a lo mejor Tiene un nivel Más bajo Puede empezar Con un curso De inglés general Que te mete Mucha caña En la gramática Y te van enseñando Las cosas Progresivamente Y es un nivel Y es un nivel Que también Te permite avanzar Si tú A las seis semanas De curso Tienes un Bueno Has progresado Bastante Pues luego Te puedes Puedes avanzar De nivel ¿Vale? Y no hace falta Tener ningún nivel Mínimo Repito Para este Para este nivel Simplemente El primer día De clase Os hacen una prueba De nivel Y ya según Vuestra prueba Os ponen Un nivel Desde el Elemental Y hasta el Advance Lo que sí Que hay que tener Un nivel mínimo Son para los cursos De Cambridge Y IELTS ¿Vale? Entonces lo que siempre Hacemos Es desde España En el momento De la matrícula Nosotros os enviamos Una prueba de nivel Que la podéis hacer Desde casa Y ya la escuela Es la que nos dice Si tenéis el nivel mínimo Para acceder a un First O un Advance O un Proficiency O un IELTS ¿Vale? Entonces depende Es lo que dice Marta Depende de las intenciones De cada uno Pues siempre aconsejamos Un inglés general Un Cambridge O IELTS A lo mejor hay gente Que si su intención No es quedarse en Australia Pues quizás Le convendría Más un Cambridge Porque es más conocido En Europa Hasta el momento Que últimamente Cada vez se escucha Más de IELTS También Pero bueno Estos días Depende de cada uno Depende Otra cosa interesante Es que el IELTS Caduca ¿Verdad? Claro El IELTS caduca A los dos años Entonces Bueno Hay que tener claro El propósito Es que te oigo retrasado Vale ¿Me oyes Marta? Vale Pero que el IELTS Caduque Sí, sí Te oigo Perdona En realidad Pues tiene todo El sentido del mundo Porque a mí Ahora que me llegan Curriculums Me han llegado Unos cuantos Curriculums Para revisar Hay gente que me pone Que tiene el FERS De hace 10 años Entonces eso No significa nada ¿Vale? Realmente Al final Que tengas un título Y con los años Caduca ¿Vale? Aunque no lo ponga Que no caduque oficialmente Pero caduca Y todo el mundo lo sabe Bueno Perdona que recorte Que realmente Si realmente El inglés Es un éxito Imprescindible Para el trabajo Que vas a aplicar La entrevista Lógicamente Te la van a hacer en inglés O sea Ya El título puede contar En ciertos ámbitos Como para lo que tú dices Una skill Una sponsor visa Pero Hay en otros ámbitos Que realmente Lo que importa Es que tengas un buen nivel Aparte de los títulos Bueno Exactamente Otra cosa Otro tipo de cursos No otra cosa Perdón Es que estoy leyendo A la vez que hablo Y entonces me pierdo Tengo que dejar El chat de lado Los cursos VET y TAPE ¿Vale? Los VET y TAPE Son los que se conocen Pues como formación profesional ¿No? Lo que Son Cursos específicos Pueden ser de business De marketing De deporte Hay de todo De diseño gráfico Fashion Yo creo que no Hay un curso No hay un curso En el mundo Que no se pueda hacer En Australia Hay de todo ¿Vale? Evidentemente Dependiendo del curso Pues es más fácil Menos fácil Y dependiendo del curso Y de la escuela Es más caro Menos caro Hay diferentes Pues de nivel ¿Vale? Hay VET Que son muy baratos El VET Significa Vocational Education Training ¿Vale? Hay cursos Que solo tienes que ir Un día a la semana Dos días a la semana Y luego la diferencia Entre VET Y TAFE Es que VET Son escuelas privadas Y TAFE Son escuelas del gobierno ¿Vale? Son institutos del gobierno Normalmente Los cursos TAFE Son bastante más caros Que los VET Pero también están Más reconocidos Por ser del gobierno Australiano ¿Verdad Laura? No me equivoco ¿Verdad? Sí, exactamente Vale Y siempre Lo bueno que tienen Perdona Lo bueno que tienen Estos cursos Es que si os queréis Quedar en Australia Enfocaros En las profesiones Buscadas Por el gobierno Australiano Por ejemplo Childcare ¿Vale? Parece increíble Pero sí Aquí es una profesión Buscada Chef Es una profesión Buscada Mecánica Es una profesión Buscada Entonces Está bien Que se Que se Si te quieres Quedar aquí Te enfoques Un poco En ver Qué es lo que Realmente Australia Pide ¿No? Algo que comentar En esto Que antes Te he cortado Laurita No Simplemente Que bueno Que hay Lo que tú estás comentando Que hay Mucha variedad De cursos Ver y Take Y también Hay mucha diferencia Entre la calidad De unos y otros ¿Vale? Hay cursos A lo mejor Para gente Que quiere estar Más tiempo En Australia Que bueno Que quiere asistir Poco a clase Y quiere Tener un visado Estudiante Y hay otros cursos Que realmente Sí que valen la pena Sí que merecen la pena Y como tú dices Sí que te pueden Dar la oportunidad Luego De optar A otro tipo De visado ¿Vale? Entonces siempre decimos Que a lo mejor Vale la pena Invertir un poco más Pero estás Invertiendo en tu formación Y en tu futuro Que a lo mejor Hacer Un curso Que realmente Te importa Bastante poco Esto depende De persona Siempre ¿Vale? Pero bueno Nosotros siempre Informamos De todos los tipos De cursos Que podéis estudiar ¿Vale? Vale voy a contestar Rápido A varias preguntas Que han hecho Así rápidas En cuanto a mecánica Perdón Me refiero a mecánico De talleres El tema de ingeniería Está buscado Siempre Todo el tipo de ingeniería En Australia Es una skill visa ¿Vale? He visto que también Han preguntado Si hay betesurf Si lo hay En Gold Coast He visto que también Han preguntado Si hay auxiliar de vuelos También Si no equivoco Lo hacen en Brisbane Tenemos ¿Verdad que la Viva Hace algo De auxiliar de vuelos? La Viva Hace un curso De inglés Para Flight Attendant Sí Para Ah vale De inglés específico Pero no sabemos Si hay De asistente De vuelo Así Como tal Se tendría que buscar Seguramente También os digo una cosa Todos estos cursos Tan específicos Requieren Un nivel de inglés ¿Vale? Para entrar O sea Es importante Porque si vas a estar En la clase Y no te vas a enterar De nada Evidentemente No tiene ningún sentido ¿Vale? Para ir Por último Estar a las universidades No me voy a detener mucho ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta Que el Estudiar en Australia En la universidad Un grado Un máster Un posgrado Es carísimo ¿Vale? Si tienes el dinero La educación en Australia Es buenísima ¿Vale? Tenemos estudiantes Que están haciendo Másteres aquí Y No tengo estudiantes Sinceramente Nunca hemos Tenemos un estudiante Que haya estudiado Toda la carrera Pero sí que hemos Hecho Másteres Y Tienes que tener en cuenta Que estamos hablando De unos 25.000 dólares Al año ¿Vale? Evidentemente Es mucho dinero Entonces Si en tu país Puedes estudiar la carrera Y luego Realmente Quieres Pasar a Australia A hacer un máster La educación aquí Es Buenísima ¿Vale? El máster Si Lo dije ahí 25.000 euros Eso son unos 35.000 dólares Pues sí Hay universidades Igual que en España Igual que en Colombia O sea No sé si en Colombia México Ahí me tiro del rollo Porque no lo sé Pero por ejemplo En España Hay universidades O másteres Que te pueden llegar A costar 25.000 30.000 euros Con lo cual No es que Australia Sea extremadísimamente caro Sino simplemente Estudiar una universidad Pública aquí Las universidades públicas Otra pregunta Que me hacen mil veces Y que veo que llega Y vuelve a llegar Nosotros No tenemos acceso A ninguna ayuda pública Ni a ninguna beca pública Para nosotros Directamente A no ser que las haga Vuestro gobierno En vuestro país Y no tenemos acceso Y todo lo que son Universidades públicas En Australia Los internacionales Para los internacionales Es privado Es decir Siempre pagamos ¿Vale? No hay como no pagar ¿Vale? Hay mucha gente Que me pregunta siempre ¿No hay una beca Para estudiar? No Nosotros no tenemos Ese tipo de información Otra cosa es que hayan Acuerdos entre los diferentes países Y que podáis conseguir Becas a través De vuestro gobierno De vuestro país Eso es otra cosa Y luego otra cosa Es las becas Que nosotros podemos dar Que siempre son de inglés Pero nunca van a ser Para este tipo de másters ¿Vale? ¿Qué sigue por aquí? Uy, la Welcome Holiday Claro que ha salido Sobre todo La segunda convocatoria Que se nos olvida Uy Que nosotros también Somos nuevos Con la Welcome Holiday ¿Vale? Yo siempre Al final Acabo diciendo lo mismo ¿No? Nosotros no somos Agentes de inmigración Si tienes Cumples Los requisitos Lo más importante Tener un buen nivel De inglés Y poder Demostrarlo No tener No tener Más de 30 años Y conseguir Todos Esos requisitos Que te pone aquí A por ella O sea A por ella 100% Laura la ha conseguido La verdad que La ha conseguido Hace poco Y es muy sencillo Si Bueno Muy sencillo Si Evidentemente Si cumplen los requisitos Sobre todo En inglés ¿Vale? Porque si que es mucha gente Al que más le falla Te piden Como un Advance De Cambridge O un IELTS O un TOEFL Y tienes que tener El título Y luego pues ya Si cumplen los requisitos Es reunir Todos los Todos Los documentos Y lo envías A la embajada Australiana En Berlín Y en un A mí en dos semanas Me lo han concedido Después estaría Dos veces en Australia Con mi chado de estudiante Primero haciendo Dos cursos de inglés Y luego un B Con fin Conseguir la Work and Holiday Así que Qué bien Laurita ¿Cuándo vienes? Por cierto Pues en un mes Supongo Más o menos Vuelve ya Vuelve ya Vale Cuando nos preguntáis Por la Work and Holiday Yo tengo Tenemos Bastante información Con lo cual Si alguien necesita Información más específica Que envíe un email A hello Arroba O si Youtube.com Que alguien De mis compañeras Escriba el email ahí Y nosotros Os enviamos Todos los links Para que Para que Tengáis toda la información ¿Vale? Sí Otra pista Otra pista Otra pista Perdona Marta En el blog Hay un post Que lo explica Súper bien ¿Vale? Que te explica Todos los documentos Que necesitas Y cómo conseguir La carta de apoyo Te lo explica todo Oye Víctor Perdona En serio ¿No sabes lo que? Vale Es que yo doy por hecho Que la gente sabe las cosas Y veo que a lo mejor no La webcam holiday No la tienen En todos los países Por ejemplo Si no me equivoco Los chilenos La tienen Los españoles La tenemos Los argentinos También la tienen Los colombianos No acceden a ella Ni los mexicanos Dependiendo del país ¿Vale? Pero bueno Es un visado Que te permite Trabajar durante un año En Australia ¿Vale? Pero tienes que tener Unos requisitos ¿Vale? Que salen Que salen ahí Ahora han puesto el link Con todos los Sí Colombia Por desgracia Ahí tenéis el link Y por Sí Jessica Por desgracia Colombia todavía no la tiene Si te sirve de consuelo Nosotros No hace ni un año Que la tenemos Los españoles Con lo cual Seguro que Seguro 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 Que llegará Colombia también Lo que pasa es que Es un proceso Un poco Lento ¿Vale? Si tienes más de 30 Caput Como yo Yo tengo 31 Y ya no podría tener Bueno, creo que justo Con 30 Puedes aplicar Porque es entre 18 Y 30 Hasta que no tengas 31 Pues llegas a tiempo Es más El otro día me dijeron Alguien me hizo la pregunta Oye, si aplico O sea, si la solicito Con 30 Y voy a Australia Con 31 Pues sí Mientras tú La solicites Con 30 No tienes No tienes que tener Ni ningún problema ¿Vale? Eso es lo que me dijeron El otro día Todas las cosas que decimos Repito Por Lo repito En todas las charlas Nosotros no somos Agentes de inmigración ¿Vale? Con lo cual Todas las preguntas Más específicas De visados Deberíais hacerlas A un agente registrado ¿Vale? Vale Voy a dar otra pista Vamos a dar otra pista Laura Vamos a dar otra pista A ver ¿De dónde es? ¿De dónde es el ganador? Ahí sí que ya Yo creo que no puede ¿Por él? De Valencia ¿Valencia? ¿Como tú? Qué bien ¿Como yo? ¿Como tú? Sí, sí, sí O sea, es chico Y es de Valencia Es de Valencia De Valencia a España España a Valencia Valencia a España Qué ilusión, ¿no? No sé Tú eres de Ontiñén, ¿verdad? Que yo le tengo mucho amor A ese pueblo Me gusta a ti más Ontiñén Que a mí A mí me encanta Ontiñén Me pregunto ¿Dónde será de Valencia? Eso no lo sabemos Claro, si ponemos eso ya Imagínate que pongo aquí Ontiñén Sabrías tú que es Yo tengo el nombre por aquí Vale Ahora vamos a una parte Vamos a hablar un poco de trabajar ¿Vale? Vamos a hacerlo también rápido Pero yo creo que esta es la Tú también eres de Valencia, Belinda Qué casualidad El pueblo aburrido que sale en el blog Exactamente El pueblo aburrido que sale en mi blog Es Ontiñén O sea, ahí es donde voy cada año Que de aburrido no tiene nada Por eso escribí el post Agnes, cuando quieras te vienes y verás Estás invitada Sobre todo ves a las fiestas A las fiestas de tiñez Vale Sigo, perdón Que me voy Trabajar en Australia Que es una de las cosas Que la gente más pregunta ¿Vale? El nivel de inglés Esto es que es de cajón ¿Vale? Siempre lo ponemos Y lo voy a ir muy rápido Porque es que no tiene No tiene mucho Mucho sentido Que me alargue mucho en esto Si tienes un nivel bajo de inglés Pues ya sabes a lo que vas a trabajar ¿No? Vas a limpiar Vas a hablar poco con la gente Evidentemente es un poco Como que es un poco contradictorio Porque dices Bueno, yo lo que quiero Es aprender inglés Y me pongo a limpiar una habitación Y no hablo con nadie Y no aprendo Sí Pero es que al final Siempre acabas teniendo compañeros de trabajo Siempre tienes que acabar Relacionar desde con unos y otros Y hablarás quizás menos Pero para eso está la escuela Para que mejores Y pases a tener un nivel intermedio Con un trabajo No cualificado Pero mejor pagado Como dicen aquí ¿No? Que puedes ser camarero O oper Dependienta Recepcionista A ver Para ser dependienta Yo solo pondría en un nivel un poco Intermedio alto ¿Eh? Porque con un intermedio Sinceramente no creo que se pueda Que se pueda Ser dependiente ¿Vale? Por ejemplo Tenemos muchos estudiantes Que trabajan en Zara En Sidney ¿Sabes? Creo que dos o tres De nuestros estudiantes Están ahí Pero tienen un nivel alto Y cuando Cuando has abierto el trabajo Te hacen una entrevista Bastante a fondo ¿Vale? Entonces Tienes que tener Un nivel El nivel elevado Y luego alto He visto que algunos Algunos de aquí Hablabais de Oye Y yo si hablo inglés ¿Qué? Oye Hombre Pues si hablas inglés Y tienes el dinero Y tienes el dinero Y tienes el dinero para venir aquí Y pagarte un curso O conseguir Dependiendo del país Que seas Una web holiday Y venir aquí Intentar Conseguir trabajo Evidentemente O sea En Australia Hay un 6% De paro En España No me acuerdo Pero mucho Entonces No sabía decirte Nos estábamos en un 20 Y no sé Cómo está en Colombia Y otros países ¿Vale? A ver si alguien A mí me dice El paro De España ¿Cómo está? Yo creo que para Menores de 30 Estaba Bajísimo Bueno Creo que están hablando Del chat Y me desconcentro Marta Mira Te hago una pregunta ¿Vale? Que comentan Por el chat Que si eres un profesional Si puedes buscar Trabajo en una profesión Sin tener que validar Algo en la universidad De origen O no es posible Es decir Si puedes trabajar En alguna profesión Si no tienes convalidado El título Evidentemente Depende de la profesión O sea Tienes que tener en cuenta Que Por ejemplo Un abogado Pues no Aquí en Australia Te he complicado Porque tú Se ha hablado De tu país Una enfermera Se tiene que validar El título Y cuando validas El título Dependiendo del país Y dependiendo De lo que O sea Primero lo que te piden Es toda tu historia Es de la universidad Y dependiendo Y dependiendo de cómo Lo veas Como lo vea Tu universidad Estudiar más O sea Te hacen adaptar A la educación De aquí ¿Vale? Cada profesión Es un mundo Y nosotros no somos Especialistas En todo El otro día Me escribió alguien Preguntándome O sea La cosa Escribe gente De muchas Pero es que Preguntándome Está por temas De convalidar Títulos de astronomía ¿Sabes? Tienes que poneros En contacto Con la organización Como puede ser El colegio profesional De dentistas El colegio profesional De enfermeras En Australia El colegio profesional De médicos Y ahí os dirán Exactamente Lo que se tiene que hacer Porque cada caso Y cada país Es diferente ¿Vale? Lo que sí que tengo clarísimo Y esto lo sé Porque Es que los ingenieros Por ejemplo Yo tengo un amigo Manu de Barcelona Que es ingeniero aquí Y no ha tenido Que adaptar su título Es decir Es ingeniero de minas Ahora aquí en Australia Y lleva tres años Trabajando Y no tuvo que hacer Nada de eso ¿Vale? Entonces dependiendo Dependiendo De cada uno De De cada profesión También me escribió En el otro día Un chico en Perth Un estudiante nuestro Que lleva como Un año y medio Intentando encontrar A alguien que le ayude Para convalidar su título De electricista Porque electricista Es una profesión buscada ¿Vale? Pues el chico pobre Me llamó desesperado Porque no encuentra A nadie que le ayude Y yo es que no sé Cómo ayudarle De verdad Son cosas Me ha dicho Que si consigue Que alguien le haga caso Nos lo contará Y bueno Le podemos hacer Una entrevista Para que le explique Cómo lo ha hecho ¿Vale? Cada uno Cada Cada caso Se tiene que estudiar Por separado Y nosotros Evidentemente Si podemos ayudar Pues intentaremos ayudar En todo lo que podamos Tips para encontrar trabajo Oye Que eso es una de las cosas Que eso es una de las cosas También que Que siempre decimos ¿No? Lo más importante En Australia Y eso es una cosa Muy típica Y a lo mejor Si hay colombianos Y mexicanos Y tal Que me digan Si ellos también son así Pero en España Tenemos una tendencia A mirar el Infojobs Es decir Sentarnos delante del ordenador A buscar trabajo En Australia Olvidaros de eso ¿Vale? Vosotros Todo el trabajo por ordenador Que podáis encontrar No os va a servir Si tenéis un nivel bajo inglés Lo que tenéis que hacer Es coger el currículum Y patear Caminar Caminar por la city Y de bar en bar Imprimir 50 currículums Y para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Insistente Sin vergüenza Si no hablas inglés bien Y te da cosa Prepárate un poco El speech Lo que vas a decir Prepáratelo Y sé Es muy importante Que seas sincero Oye No soy la mejor Hablando inglés Pero he venido a aprender Y además Tengo unas ganas de trabajar Que me muero Esa es la actitud ¿Vale? Con la que hay que venir Con la mente abierta ¿Vale? La gente viene Y tiene miedo ¿Cómo voy a entrar aquí? Y me ha pasado Y he visto estudiantes Pidiendo trabajo Me parece que estén tirando El currículum Encima de la mesa De un restaurante Porque tienen miedo a hablar Pero tú tienes que entrar En el sitio Preguntar por el manager Sobre todo No vayas en horas punta de trabajo Si vas a bares Y restaurantes Y habla con el manager Dale tu currículum al manager Y conoce al manager Y explícale que tienes Muchas ganas de trabajar ¿Vale? Sobre todo Nos en YouTube Estamos para ayudarte Si vienes a Austria Y necesitas ayuda Con tu currículum Nos lo pides Tenemos ejemplos De currículum ¿Vale? Tengo el currículum Hecho para dishwasher Para cleaner Para mudanzas Para todo Con lo cual Lo único que tienes que hacer Es enviar un email A hello Y nos lo pides Oye, por favor Envíame ejemplos de currículum Y nosotros te enviamos No hagáis faltas de ortografía Sobre todo Porque Y hacer un modelo De currículum Adaptado a Australia Por ejemplo En España Tenemos la manía Que aún Hay gente Que aquí Me ha enviado currículums Con la foto Y ya me parece raro Y todo No se pone foto ¿Vale? En el currículum australiano Y la estructura es diferente Por lo cual Debería Deberíamos Adaptarnos Siempre a Australia ¿Vale? Otra cosa Que tenéis que hacer Y eso es Como Otra tip Que podéis Que hacen muchos españoles Cuando llegan a A Sydney O a O llegan a Melbourne Ciudades más grandes Es buscar Restaurantes españoles Buscar restaurantes mexicanos Buscar restaurantes Para Porque el staff Normalmente A la edad castellano ¿Vale? Para empezar Luego ya Ya iréis a otro rollo Pero Eso es una Es una Una forma De Conseguir un trabajo Rápido ¿Vale? Pero lo que siempre digo Lo más importante De todo Es la sinceridad Y que vean Que tenéis ganas De trabajar Trabajo hay ¿Vale? En Sydney Por ejemplo Os pongo el ejemplo En Sydney El 95% De los estudiantes Están trabajando Y os aseguro Que tenemos muchos ¿Vale? El otro 5% Que no trabaja Es porque no quiere Porque no quiere trabajar El que quiere trabajar Trabaja Es cuestión De salir a la calle Y buscar ¿Vale? Y eso es cuestión De insistencia Y de quererlo ¿Vale? Marta Y perdona que te corte Yo también Según mi experiencia En Byron Es lo que tú dices ¿Vale? Es sobre todo La constancia Hay mucha gente Que a lo mejor Llega y la primera Segunda semana No encuentra trabajo Pero al final Insiste Y luego es lo que decimos Luego tienes más contactos Te enteras de gente Que se deja a su curro Gente que conoces En la escuela Te pueden Te pueden ayudar O sea Es tiempo al tiempo Pero lo que tú dices Sobre todo Sé insistente Y presentarte Y que te conozcan Y que vean Que tienes muchísimas ganas De trabajar Es lo más importante Porque trabajo hay Y al final Si eres espabilado No tienes por qué No encontrar trabajo Exacto Yo creo que es Es ponerse Y es normal Estos los primeros días Yo te escribí Un post Hace poquito Sobre Y porque me Me llama la curiosidad Porque es una cosa Que siempre quería escribir Pero no sabía Cómo decirlo Y es que Cuando llegamos aquí Tenemos vergüenza De nuestro inglés Y yo la primera Y cuando llegué aquí Me daba Es que primero de todo Que no entendía nada De lo que me decían Los australianos Y segundo Que mi acento Me da una vergüenza Horrible ¿Qué pasa? Que eso hace Que 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 Pierdas Una de tiempo Increíble Entonces Es normal Que los tres primeros días La primera semana Estés un poco No te voy a decir Que el primer día Ya estés ahí suelto Es normal Acabas de llegar Estás cansado Estás en una ciudad nueva Tienes jet lag Estás cansado No entiendes nada No conoces a nadie Y es una locura ¿Vale? Pero contra antes Se te pase eso Más rápido O sea Mejor vas a vivir Tu experiencia Lo que comentaba En ese post Es que la vergüenza Muchas veces Nos impide Hablar inglés O sea Olvidaros de la vergüenza Sacaros esa vergüenza De encima Que yo tuve Y que todo el mundo Hemos tenido Y que está claro Que algo vas a tener Pero contra antes Se te pasa mejor Y a veces se nos olvida Y a veces Necesitas que alguien Te lo diga Te lo recuerde Para que Para que realmente Se te pase Veo que te preguntas También cuánto se gasta Ahora hay un cuadro Que vendrá Exactamente todos los gastos ¿Eh? Sí ¿Cómo te ayudamos En No See You Do? Mira Laura Tú que eres colaboradora Explica Tú que haces Cuando llega un Un estudiante Pues yo lo primero que hago Es Un mes antes De la llegada del estudiante Los ponen en contacto ¿Vale? Entonces por ejemplo Si el estudiante llega a Brisbane Como nosotros vivimos En Byron Bay Yo le doy Bueno Le ayudo a organizar La llegada Desde el aeropuerto Hasta Byron ¿Vale? Luego me aseguro Que en las primeras 24 48 horas Quedemos para realizar Los primeros trámites Lo más importante Es tener Primero que nada Una tarjeta de teléfono móvil Tenéis que traer Un móvil libre ¿Vale? Y a partir de ahí Ya abrimos la cuenta bancaria ¿Vale? Y luego siempre Un poco de ayuda De asesoramiento En la búsqueda De empleo Y de trabajo Nosotros no garantizamos Alojamiento Ni tampoco trabajos Pero sí que es verdad Que facilitamos Todas las herramientas Que podemos Para que Os sea muchísimo más fácil Pues desde Periódicos locales Donde podéis ver Ofertas de alojamiento De empleo Desde páginas de Facebook Grupos de Facebook Páginas web Como el Gantry Por ejemplo Entonces siempre recomendamos Bueno Yo cuando En mi primer contacto Con el estudiante También le facilito Una serie de hostels Donde se puede quedar Cercarnos a la escuela ¿Vale? Para que resuelven La primera o la segunda semana Y una vez llegas A la ciudad de destino Con un alojamiento Para las primeras semanas Ya con tranquilidad Buscar alojamiento ¿Vale? Nosotros Mucha gente A mí me pregunta Personalmente Si vale la pena Buscar alojamiento Desde España A una vez en Australia Aquí estas cosas Van mucho al día Entonces cuando hay Un hábitat libre Seguro que la persona Tiene mil visitas Y el primero Que paga la fianza Es el que se queda Con la habitación ¿Vale? Entonces Pues esto Siempre recomendamos Coger la casa Con el hostal Con la relación Y a partir de aquí Buscar alojamiento ¿Vale? No contratar nada Desde antes Porque realmente Muchas veces En el gantry Las fotos que puedes ver No se corresponden Con la realidad ¿Vale? Luego también Os enviamos Ejemplos de currículum ¿Vale? Para Según diferentes trabajos Por ejemplo Es importante Hacer un currículum Diferente Para trabajar Por ejemplo De cleaner O de oper O de camarero Siempre poniendo Experiencia Relacionada Con el trabajo Al que estás aplicando ¿Vale? Mira, Rebeca Perdón, eh Es que me he ido Es que son las Son las 5 Y necesito café Pómate el café Que si no A ver, Rebeca Pregunta Que si puedes hacer Un curso En una ciudad Y la mitad En un curso En otra Y la otra En otra A mí esto también Lo pregunta Bastante gente Realmente si se puede Tú puedes contratar Tres meses de curso En una ciudad Y tres en otra Pero realmente tú Cuando llegas a un sitio Nuevo Siempre hay un periodo De adaptación Un periodo En el que Haces tu círculo De amigos Encuentras la casa Donde estás a gusto Encuentras tu trabajo Y entonces Cambiarte de ciudad Es como volver a empezar De nuevo Que no hay ningún inconveniente Y si la persona quiere Lo puede hacer Pero yo personalmente Yo considero Que Que cuando llegas A una ciudad Nueva Como mínimo Son dos Tres meses De adaptación Y si a mitad Del curso Te cambias Pues Pues bueno Lógicamente Pues es como Empezar de nuevo Pero bueno Ya os digo Que esto depende Mucho de la persona Sobre todo Cuenta que Es lo que Lo que recomendamos Hay un periodo De adaptación Que es lo que dice Laura Que cuando llevas un mes Ya te has adaptado Encuentras un trabajo Encuentras una casa En la que estés a gusto Conoces gente Imagínate que a los tres meses Estás de cambiar de ciudad Y volver a empezar Con lo cual Que se puede hacer Todo se puede hacer De esta vida Recomendable Depende O sea Si por ejemplo No tienes que trabajar No tienes dinero Para tal Sin problema Si tienes que trabajar O sea Tendrías que volver A buscar un trabajo Conocerte la ciudad O sea Es un poco Un poco raro ¿No? Hay gente que ha comenzado O sea Ha contratado estas cosas De hacer uno Tres meses aquí Tres meses allá Y luego No han cambiado Evidentemente ¿Vale? Por ejemplo Yo tengo una estudiante Que sí que es verdad Que después de estar Un año en Melbourne Decidió que Que bueno Quería cambiar un poco de aires Quería dar un buen tiempo Y se ha ido otro año A Gold Coast Que bueno Son casos y casos Pero Depende Dependiendo Sí Vale Que también os ayudamos El colaborador Cuando empezáis el curso También os ayudamos A sacar el número De la seguridad social australiana Es muy sencillo Es una página web Donde pones tus datos Y tu dirección Pero bueno También os explicamos Un poquito De cómo funciona Oye Rebeca Paricio ¿Tú tienes una hermana Que se llama Ada? ¿Será o no? Es que tenemos una estrella Que se llama Ada Paricio Digo No será Que son hermanas O algo Bueno Perdón Ah sí Ja ja Qué casualidad ¿Qué casualidad no? Que esté ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Otra cosa Cada mes O cada año Perdón Sí No Una pregunta interesante Era que Bueno No lo puedo ver ahora mismo Pero un chico nos decía Que si cuando acaba El visa de estudiante Puedes regularizar la situación Y quedarte más tiempo Todo depende de Bueno De si tienes posibilidades De hacer una skill visa O una sponsor visa O si no Luego te puedes quedar Alargar tu visa de estudiante O Posibilidades de quedarse hay Pero Bueno El tema de la sponsor Y la skill Son más complicadas Bueno Marta A ti y yo Que te voy a contar esto Sí Es otro nivel O sea De verdad Toda la gente Que ya viene con la Australia Con la idea de No voy a estudiar Seis meses Y luego voy a conseguir Es conseguir Y luego voy a hacer La skill Relájate Relájate Lo primero Es que vengas aquí Y A ti quien te dice Que te va a gustar Australia Eso te lo digo yo A mí me gusta Australia Pero yo no soy tú Con lo cual al final Tienes que venir aquí Ver el país Si te gusta Si Qué oportunidades tienes Si estás a gusto Si no echas de menos A tu familia A tus amigos Si no quieres volver Cuando tú lleves aquí X tiempo Como yo Al cabo de los años Llevo a dos años aquí Y tenía clarísimo Que quería quedarme aquí Entonces vas a por Visar de trabajo ¿Vale? A por todas Pero El primer año Relájate Ven aquí Aprende el idioma Estúrate La ciudad en la que vives Te gusta No te gusta Dónde quieres vivir Las posibilidades que tiene Y entonces a partir de ahí Analiza ¿Vale? Pero es que la gente ya Viene con la idea Me quiero quedar toda la vida A ver Pero si no has estado aquí ¿Cómo te vas a quedar aquí Toda la vida? Si no sabes Ni absolutamente nada Entonces Hay que venir poco a poco Y tener en cuenta Que las cosas se consiguen Poco a poco Yo ahora mismo Soy residente Permanente ¿Vale? Pero yo llevo seis años En Australia Y me dieron el visado Hace dos meses ¿Vale? He tardado seis años En conseguir Una residencia permanente Con lo cual Tenéis que ir Poco a poco ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta Que todo Gracias Tenéis que tener en cuenta Que las cosas Se consiguen Con el tiempo También deciros Que el sponsor ¿Vale? Que es otra cosa Que todo el mundo pregunta Lo conseguí al cabo De dos años Estar en Australia ¿Vale? Durante dos años Los primeros dos años Viajé y limpié Limpié muchas casas Hice revisiter Hice mudanzas Trabajé de taxista En granjas En todo Y a los dos años Cuando yo sabía Que era lo que quería Fui a por el sponsor ¿Vale? ¡Uy! Se ha ido la presentación Nos ha ido la presentación A ver si Nos ayuda Nos ayuda Isa Ahora ya vuelve Vale Marta Perdona que te corte Sí Bueno También es una pregunta ¿Vale? Se puede pasar de visa Estudiante a autónomo Realmente no tiene que ver Nada Una cosa con la otra ¿Vale? Tú siendo estudiante También te puedes sacar Tu número de autónomo Y trabajar como autónomo ¿Vale? Esto también es Depende de la persona Y el trabajo Que vayas a realizar Pero también existe Esa posibilidad Sí Oye Voy a dar otra pista Va Que ya llevamos 53 minutos Teníamos que ir Más rápido A ver Sabemos chico Sabemos que es chico Sabemos que es de Valencia Es de Valencia Y tres En su foto Hay una sonrisa Vale Y hablamos ya De lo último Estamos a punto De terminar Bueno no Todavía no Costes básicos Vamos a ir rápido también Porque nos faltan Todas las ciudades A ver Aquí tenéis Un poquito De Que nosotros Hemos ido reuniendo De dinero Que pues nos han ido Diciendo los estudiantes Y más o menos Haciendo un Average ¿Vale? O sea Esto no es Lo que va a ser Definitivamente para ti Sino que es Más o menos Lo que nosotros Hemos ido Recopilando Como media ¿Vale? Billetes de avión Depende de donde vengas Evidentemente Eso está más marcado En euros Desde España Evidentemente Venir desde Colombia Es caro Venir desde Chile Es carísimo ¿Vale? Cada país Tiene Lo suyo El visado de estudiante Son 550 Que ¿No lo han subido? ¿O ya está bien? ¿Son 550 a la hora? 550 ahora A partir de julio 550 Y el de pareja Que a ti Luego Perdona Marta De corte El de pareja Se solicita En el mismo momento Que se solicita El estudiante Y son 410 ¿Vale? O sea Para una pareja Serían 960 ¿Vale? Las habitaciones Depende de donde vivas Depende de la ciudad Luego hablaremos Un poco Iremos muy rápido Marcando un poco Las ciudades ¿No? Básicamente Yo creo que Como media Puedes conseguir Una habitación Por 180 dólares A la semana Todos los precios En Australia Son a la semana ¿Vale? Por ejemplo Si tú vives En Bondi Beach En Sydney Puedes llegar a pagar 300 a la semana ¿Vale? Si vives En el centro De Byron Bay Puedes llegar a pagar 250 Si vives En el centro En Perth O en algunas zonas De Perth Puedes llegar a pagar 250 300 ¿Vale? Pero Si te mueves Un poco A los alrededores De las ciudades Y compartes Habitaciones En casas Así con 3, 4, 5 personas 180 dólares Yo creo que puede ser La media buena ¿Vale? Si compartes Habitaciones Está entre 130 150 Normalmente La fianza Que se llama Bond Son más o menos Dos semanas Por adelantado ¿Vale? Comida a la semana Depende de lo que comas ¿Vale? O sea Es que eso es Yo eso de poner La comida a la semana Es un poco raro Porque Porque Claro Cada persona Es un mundo ¿No? Y hay gente Que come Marca blanca Hay gente que no Hay gente que le gusta Comer orgánico Gente que no Hay gente que Pero bueno Vamos a poner De entre 80 Y 95 dólares A la semana Móvil 30 dólares Eso sí que lo sabemos Porque siempre Hacemos nosotros El móvil A los estudiantes Y son 30 dólares Al mes Y no te los acabas A no ser que Llames a tu país Y hables con tu madre Y luego transporte público Y luego transporte público Depende de cada ciudad Pero más o menos A la semana Te puede costar Unos 35 dólares ¿Vale? Conseguir una bicicleta Pues eso también Depende de lo listo Que seas Lo rápido que seas Y los contactos Que tengas Pero más o menos Mi bici me costó 100 Bueno Igual es con 70 Hay gente en las escuelas Que las consigue Por 50 ¿No? Repito Todo es un poquito Average Y evidentemente La bici es de segunda mano Aquí las bicis El mercado de las bicis En Australia Es increíble Es otro mundo ¿Vale? Hay negocio aquí Si alguien quiere montar un negocio El tema de las bicis Podría ser uno de ellos Preguntan por aquí Que si no te las roban Normalmente no suelen robar Son bastante respetuosos Una de las cosas Que nunca hablamos En las charlas Y ahora me acabo de dar cuenta Cuando me preguntan Por robar Es por la seguridad Yo creo que mucha gente Elige Australia También por la seguridad Yo llevo 6 años aquí Y nunca he tenido Ningún problema Ninguno Ni he caminado sola Voy por la calle Viajo sola De día a noche Y no he tenido Evidentemente Como en todos sitios Señores y señoras Hay que tener cuidado Pero yo creo que Podría decir Que es uno de los países Más seguros Luego Hace poco Lo hemos publicado En Facebook Si no seguís Seguro que lo sabéis Otra vez Por el quinto Año consecutivo Me parece Melbourne Ha sido elegida Como la mejor ciudad Del mundo Para vivir Y yo eso lo corroboro Y luego Ahora que hablaremos De las ciudades Para mí Melbourne Es la mejor ciudad Evidentemente Tengo en sus manos Algo que comentar Del dinero Laura Algo que creas Que nos No Simplemente añadir Que es bastante relativo Vale Que depende De cada uno De si Vienes con pareja Evidentemente Con la comida Siempre ahorras O depende O depende De los vicios Que tengas O depende También De por ejemplo Si trabajas En un restaurante Pues lógicamente Siempre vas a hacer Alguna comida Al día En el restaurante Entonces ahí También te puedes Ahorrar Ahorrar bastante Es muy caro Sí Es muy caro Y además Otra cosa Que se me ha olvidado Comentar Es que si Los vicios Como el tabaco Y el alcohol Yo soy ex fumadora Y yo llegué aquí fumando Y lo he paro Porque es que Esto es impresionantemente caro Lo que te puede llegar A costar el tabaco Aquí Vale Y el alcohol también Tienen tasas Del gobierno Muy altas Y por eso Es carísimo Vale O sea que Cuidado Bueno También comentar Que muchas veces También Aunque es todo muy caro Pero hay sitios De comida rápida Que realmente A veces te resulta Más barato Comer en cualquier sitio De comida rápida Que cocinarte Tú en tu casa Para ti solo Es bastante relativo Depende Un poquito Oye Sabes que acaba De llegar María O sea María Está aquí Trabajando A las 5 de la mañana En serio Con la bru Seguro que es porque Va a hacer surging Dice que no podía dormir Porque está pensando En la charla ¿Te lo puedes creer? Está en la oficina A las 5 de la mañana ¿Se puede ser mejor Trabajador del mundo? Mundial Por favor De tía Podrías venir a decir Hola María Que estamos en la charla Que estábamos hablando De tus vídeos Hace nada Y está Laura Dile hola María Mira María Saluda Ponte ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay claro que no oyes Espera Toma Dile hola ¿Cómo estás? Hola Lau ¿Qué tal la vuelta? ¿Todo en orden en Byron Bay? Sí, sí Todo súper bien A las 5 de la mañana Ya la tengo aquí ¿Sabes? Hostia A ver si un día tú Laura Apareces aquí a las 5 de la mañana No creo que no Creo que no lo verán Tus huevos Pues en un mesecito O así más o menos Guay Ya nos veremos pues Y hay ganas de surfing Oye que estamos en medio de la charla aquí Como si Adiós Los dejo Como si aquí estuviéramos solos Me voy a poner aquí Porque se me está acabando la batería Perdón Me voy a mover No hay saber movimiento aquí en la oficina Me estoy quedando sin batería Vale pues Yo creo que no hay No hay más que hablar de De esto De los Simplemente añadir Que nosotros siempre recomendamos El tema de los cursos Tenerlo Bueno El tema del dinero de los cursos Sí que hay que tenerlo un poco Previsto previamente ahorrado Una de las ligas de Australia Siempre venir con un colchón económico Pero luego sí que te puedes Si encuentras un trabajo Sí que te puedes mantener Y sufragar tus gastos Sin grandes lujos Siempre lo decimos Pero bueno Todos lo hacemos Cuando llegamos a Australia Incluso en los meses de break O en el mes extra Que puedes trabajar más Pues bueno Sí que puedes llegar a ahorrar Vale Otra cosa Te voy a pedir Que paso menos Porque en el mapa este Me vas marcando Un poco las ciudades ¿Vale? Vale Ah sí Mira Abajo tienes el nombre De todas las ciudades Vale voy a empezar Voy a ir muy rápido ¿Vale? Porque es que hay muchas ciudades Y si queréis saber más Y si queréis saber más Sobre las ciudades Hemos acabado de hacer Ahora mismo Unas fichas técnicas En las que hablamos De las diferentes cosas Pros y contras De cada ciudad Que os van a encantar Pero voy a ir rápido Sidney La ciudad La ciudad por excelencia María Me está poniendo aquí No sé cómo sea Sidney es donde más estudiantes hay ¿Por qué eligen los estudiantes Sidney? Pues porque ahí tiene un poquito de todo ¿Vale? Lo que Como pro Es que si todos nuestros estudiantes trabajan ¿Vale? Hay playa Es una ciudad que tiene de todo Que combina lo que es la ciudad y la playa ¿No? Tienes Manly Beach Tienes Bondi Beach Que también son zonas bastante caritas para vivir Pero que puedes combinar lo que es tener la vida de ciudad Con la vida australiana de surf Barbacoas Solecito Y buen tiempo ¿Vale? Como Como negativo Es que los estudiantes se quejan Que es difícil encontrar una buena habitación barata ¿Vale? Ese es el punto más Yo creo que más Que más les cuesta Pero yo creo que al final Si buscas, encuentras ¿No? Pero que a lo mejor Por ser Podrías pensar que está lleno de habitaciones y de proximidades No es tan fácil ¿Vale? Luego tenemos Melbourne Melbourne Segunda ciudad Melbourne ¿Qué pasa con Melbourne? La ciudad La mejor ciudad del mundo para vivir Sí Increíble La ciudad de la ciudad Es una ciudad súper Exacto Es una ciudad súper Súper cosmopolita Es una ciudad que tiene una actividad cultural increíble Conciertos Vida Tiene vida O sea, tú vas por la calle Y ves gente de todo tipo De todas partes del mundo Es increíble ¿Vale? A mí me encanta Melbourne Negativo Las cuatro estaciones En un día Es decir Que te levantas a seis grados Te tapas Te pones ahí abrigo Y no sé qué No sé cuántos Y a las doce y media Puedes estar a treinta ¿Vale? Es una locura el tiempo Pero si a ti no te preocupa eso La gente que vive en Melbourne Siempre dice lo mismo Que no es para tanto ¿Vale? No es para tanto No es para tanto Ayer justamente ayer hablaba con Pala Con una estudiante nuestra Gallega Que está en Melbourne Y me lo dijo ella Y me dijo Marta He pasado el invierno Aquí en Melbourne Y tampoco es para tanto Hace frío Pero como ella es gallega Pues ya dice Ahí sí que hace frío Me pasa lo mismo Con Juan De Valladolid Que yo también Le estaba siempre diciendo Que Melbourne Bueno El único pero Era el tiempo Y me decía Pero Laura Pero si yo estoy aquí Y en Valladolid Sí que hace frío Melbourne No hace frío O sea que depende de la persona También Como tú dices Exacto Depende de donde vengas Yo que soy de Barcelona Pues a lo mejor Sí que lo encuentro un poco frío Dependiendo de donde seas Entonces Lo bueno que tiene Melbourne Es que combina trabajo Y que también es fácil Encontrar habitación ¿Vale? Es más fácil que en Sydney Además de que Melbourne Es bastante más barato Que Sydney Por ejemplo Una habitación en Sydney Te puede costar Pues eso Alrededor de entre Yo creo que entre Mínimo mínimo Serían 180 Muy mínimo Y el máximo Unos 350 ¿Vale? En Bondi Pues llegar a pagar 300 350 a la semana ¿Vale? En cambio En Melbourne Tienes una buena habitación Por 200 dólares ¿Vale? En la ciudad Entonces Ahí está también La diferencia También es verdad Que en Melbourne Hay menos gente Menos estudiantes Internacionales Otra cosa Para mí Negativa de Melbourne Para mí Personalmente Y eso depende De cada persona Que eso le gana a Sydney Es que no No hay playa ¿Vale? Para mí es una condición Sinecuana En que haya playa Y que pueda surfear Si hay playa Si en el mapa Bajas un poquito más Hacia Tanto Si bajas por Por el Por el este Como por el oeste Tienes A una hora Playas impresionantes Y olas impresionantes Por Todo Donde se celebra La Hay una competición La competición De surf Ahí en Bells Beach Pues está Una de las mejores Olas del mundo Entonces Si que hay surf Pero hay que desplazarse ¿Vale? No es como en Sydney Que puedes tenerlo Al lado de casa ¿Vale? Trabajo también Ahí en Melbourne No tenemos Muchas Muchas quejas De los estudiantes Que busquen trabajo Así que es una buena Combinación Brisbane 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 Está más al norte Tiene un clima más tropical Hace más calorcito Que en Sydney Más calorcito Evidentemente Que en Melbourne En Melbourne Las temperaturas En invierno Pueden bajar Hasta los De media 8 grados ¿Vale? En Sydney No te bajarán De 10-11 Y en Brisbane Raramente te bajan De 13-14 grados La mínima ¿Vale? En invierno El clima tropical Pues eso es por lo que Muchos lo eligen ¿Vale? Brisbane es el centro Como positivo Es una ciudad pequeñita No la puedes comparar Como Sydney Y Melbourne No tiene la actividad cultural Que puede tener Sydney O Melbourne Pero Es el centro de todo O sea Desde Brisbane Tienes La Sunshine Coast Por el norte Está muy bien situada Exactamente Tienes Sunshine Coast A una hora por el arriba Gold Coast A una hora por abajo Tienes salida A todas las islas Como de Fraser Island Stratbrook Island Hamilton Island Todo lo tienes ahí Entonces No tienes Playa en la ciudad Hay una playa artificial No se le puede llamar playa Pero tienes Todas las mejores playas Alrededor Es decir Los fines de semana Los estudiantes de Brisbane Normalmente Pues se van hacia Nusa O se van hacia Byron Bay O se van hacia Gold Coast ¿Vale? En cuanto a los precios Se asemeja mucho a Melbourne ¿Vale? Más barato que Sydney Y trabajo también hay Quizás no hay tanto Como en Sydney Y en Melbourne ¿No? A lo mejor sí que Ahí hay un poco más De estudiantes Que les cuesta un poquito más Pero también están Casi todo el mundo trabajando ¿Vale? Y eso Es un poquito más barato Con lo cual Yo creo que por 150 180 Tienes una habitación Potable Por decirlo de alguna manera ¿Vale? Perth La gran desconocida ¿Vale? Está en la otra costa Está Sí Está en la costa Oeste ¿Y qué pasa? Perth Tiene cosas muy buenas Y otras cosas no tan buenas ¿Vale? Mucha gente no la elige Porque está lejos ¿Vale? Está lejos de todo Lo que es la costa este Y sí Está lejos ¿Vale? Pero tiene cosas buenísimas Como por ejemplo No hay tantos estudiantes internacionales No hay tantos españoles Hay abundancia de trabajo Sí que hay trabajo Pero es caro ¿Vale? ¿Por qué? Porque están todos los mineros Todos los ingenieros de minas Que trabajan alrededor Ciudad Perth Es la única ciudad que hay En la costa oeste grande Entonces Todo el mundo vive ahí ¿Vale? Y entonces Han subido los precios Como esta gente Que los ingenieros Tienen tanto dinero Como esta gente Han subido los precios De Pues de todo De los productos básicos De los alquileres De todo en general ¿Vale? Pues una habitación Te puede costar Yo creo que estaría un poco A la par Con Sydney ¿Con Sydney? Sí Sí Es carita la ciudad Pero tiene todas esas ventajas Tienes playa Tienes sol Tienes Es un clima mediterráneo Totalmente ¿Vale? O sea Perth Yo creo que el clima Es lo que más se asemeja A lo que podría ser Barcelona ¿Vale? Tanto en invierno Como en verano Y tienes O sea La costa oeste Es la costa más salvaje ¿Vale? Si te gusta Todo lo que es No tanta city Que puedas coger el coche Y perderte por el mundo La costa oeste Es tu costa ¿Vale? Un montón de escuelas También Hay muchos estudiantes Y la gente está contenta Otra cosa que se dice mucho De Perth Es que Es mucho más familiar Quiere decir Si tú lo que estás buscando Es fiesta Loca Gente joven Movimiento cultural Tal Vete a Melbourne Vete a Sydney ¿Vale? A Perth van mucho parejas Parejas O gente un poquito Más mayor ¿Vale? O sea La actividad no es la misma ¿Vale? Golcos 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 ¿Qué es? Golcos Es Miami Golcos Es Benidorm En verano ¿Vale? O sea Si te gusta el movimiento La fiesta El turismo Ese es tu sitio Edificios altos Playas interminables Muchos surf O sea Tienes la playa ahí Tienes Kilómetros y kilómetros De extensión de playa Surfing cada día El centro de Golcos Me recuerda mucho a Benidorm Por el tema de los cascacielos Buenaltos Que el tema también Fiesta Ambiente Turismo Las épocas de verano Exacto Exacto Si te gusta Claro Durante la época de verano Hay mucho trabajo Muchos hoteles Muchos restaurantes Mucha vida ¿Vale? Mucha fiesta También es verdad Que no es una ciudad grande Con lo cual Eso también tienes que tener en cuenta Que no vas a tener la actividad Que puedas tener en Sydney Y en Melbourne Pero también es más barata No puedes comparar Sydney Con Golcos ¿Vale? Es bastante más barato También hay dos épocas En Sydney no hay Época de verano Y época de invierno Temporada alta Temporada baja ¿Vale? En Golcos sí En temporada alta Hay mucho trabajo Y en temporada baja Puede bajar bastante ¿Vale? O sea Se queda Imagínate Es un pueblo De verano De surf De Entonces cuando llega el invierno La gente no va por ahí ¿Vale? Entonces se reduce bastante Bueno, perdona Marta Que te corte Pero también Que aparte Aunque el centro Sea de edificios Pues muy altos Y tal Que luego tiene zonas Mucho más tranquilas Como Colongata Barley Hedge Que se está muy tranquilo También para vivir Son zonas más residenciales Y bueno En el interior También hay un montón De cascadas De parques naturales De un montón de sitios Para visitar Exactamente Exacto Exacto Y luego tenemos Byron Bay Que no me voy a extender Porque llevamos mucho rato Y ya seguro Que sabéis Quien es el que ha ganado la beca Byron Bay No hay trabajo No es un sitio En el que Si realmente quieres trabajar Es un pueblo muy pequeño Es un pueblo Para venir a visitar ¿Vale? Para que os vengáis aquí Y ha tomado unas cervezas Con nosotros Pero es muy difícil Encontrar trabajo Justamente llegó Una chica chilena Que como Laura no está La he atendido yo Y lleva 10 días aquí Y me ha tenido un cambio A Gold Coast Porque ve que aquí No va a conseguir trabajo Entonces Cuidado con eso ¿Vale? Tened en cuenta que sí Byron Bay es muy bonito Es un paraíso Pero aquí Hay dos calles Cuatro restaurantes Cinco tiendas Y dos escuelas Con lo cual Está muy limitado ¿Vale? Y Kent Tres cuartos de lo mismo Es un sitio Muy estacional Que no se puede Sobrevivir en verano Del calor que hace Solo se puede Sobrevivir en invierno Con lo cual No es una cosa Que recomendemos mucho Pero bueno Hay gente que nos la pide ¿Vale? Muy rápidamente Os voy a contar De Osi Youtube Ya nos conocéis Muchísima gente Que estáis aquí Ya me sonáis Ya habéis estado conectados A Facebook Y sabéis perfectamente No os voy a pegar el rollaco Aquí de que es Osi Youtube Solamente que sabéis Que es gratuito ¿Vale? Que nosotros no cobramos A los estudiantes Por nada Sino que cobramos De las escuelas ¿Vale? Trabajamos como Vínculo entre la escuela Y el estudiante Escuela la que nos paga A nosotros Por ser representantes De ellos ¿Vale? Que tenemos colaboradores En todas las ciudades Cuando llegues a Australia Yo te garantizo Que va a haber una persona Que te va a ayudar ¿Vale? Y si no haces su trabajo Me lo dices Pero yo estoy segura De que sí Que todos los colaboradores Son la caña ¿Vale? Y todo lo haces online ¿Vale? No hay oficinas Ni tenemos esos rollos De empresas Que te sientas en una oficina Te voy a explicar Quién soy Cómo me llamo Si quieres saber quién soy Tengo un blog Laura tiene un montón De fotos también Ahí Tenemos una web Súper chula Y con eso Ya es suficiente No me falta tener Pero realmente Si Si te sientas delante de mí Y te enseño Te enseño un folleto De una escuela ¿Me vas a creer más? Pues yo creo que no Ya ha llegado un momento Que somos Muy virtuales Y que no necesitamos Que nos toquemos ¿No? Que ya nos vendemos Sí Los colaboradores ¿Qué? ¿Qué te ayudan? Vale Es lo que estábamos Estando Anteriormente Lo ha explicado Laura Sí Exactamente Lo ha explicado Alojamiento Cuenta bancaria Número de teléfono El currículum Apoyo en la búsqueda De trabajo Y consejos Solo voy a decir una cosa Apoyo En la búsqueda De trabajo Apoyo Apoyo significa Apoyo Significa que no te vamos A buscar el trabajo Tú vas a ir a buscar El trabajo Y nosotros te vamos a decir Dónde lo puedes buscar ¿Vale? Pero no te vamos a A buscar el trabajo Que quede muy claro ¿Vale? Que no La gente Se piensa Una de las frases Más conocidas En las que se me ha Paula Que es nuestra chica De marketing Siempre me dice Marta no digas eso No digas eso Pero yo lo digo siempre Porque yo creo que así Queda muy claro Es que el colaborador Es decir Aquí Laura Si vienes a Byron Bay O Juan Carlos Si vas a Sidney O Pilar O quien sea Berta Si vas a Brisbane No son tu madre ¿Vale? Están ahí para ayudarte Para apoyarte Para ayudarte Con el teléfono Para ayudarte A buscar alojamiento Para decirte Hacia donde tienes que tirar Para ser un apoyo En algún momento En el que no estés bien Pero no son tu madre Tu madre la dejas en tu país Y nunca te va a tratar No Tenías que contar Que los colaboradores Tienen muchos estudiantes ¿Vale? No sois su única Y que aunque intentan Ayudar a todo el mundo Pues son personas Que trabajan Y que tienen su vida ¿No? Y que tenemos que intentar Intentar que Que la gente No se piense Lo que no es Porque luego hay mucha gente Que viene un poco confundida Y se piensa que el colaborador Va a ser su mejor amigo No ¿Vale? Una vez dicho eso Y que todo el mundo Ya sabéis Cómo funcionamos Y no te voy a explicar Que eso sigue tú Pues ha llegado el momento Marta Por aquí dicen Que si no Que tiene que saber Hacer paellas El ganador Ya desde Valencia Que nos haga una paellita Rica Ya que yo no sé Hombre Hombre Si baila Golcos Estoy seguro Que ese chico De Valencia Mira Belinda Nos traemos la baila Pero rápido Belinda Yo sé que tú quieres O sea yo Y Lauris Es que es un chico Chicas Yo veo que estáis ahí Súper Es que no sé Ni si está conectado Este chico Pero bueno En el supuesto caso De que no esté conectado Y que no se pronuncie Evidentemente Lo vamos a colgar ahora En Facebook Y seguramente Que se enterará Pero a ver Chicos Decid todos hola Los que estéis conectados A ver si veo A ver si veo al ganador Que yo sé Cómo se llama Hello A ver Es que no lo veo ¿Cuánta gente? Ay Hi 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 Qué bien Cómo me gusta Cuando se vuelve Volvéis locos En el chat Es súper divertido Te vuelves Te quedas así Otra cosa Muy importante Y que nunca decimos Hay algo que nunca decimos Porque no lo puedo decir nunca Porque es la primera vez Que damos a un ganador A través de una charla Y es que Realmente Tenemos que dar las gracias A Singapore Airlines Y a la gente A la escuela Imagine Que nos ha ayudado Y a Quore Sobre todo También a Quore Que nos puso ese anuncio Súper guay Divertido En la revista Y que realmente Ellos son los que Hacen posible Que Que se hagan Este tipo de concursos Porque nosotros Evidentemente No somos ricos Y como os podéis imaginar No podríamos pagar Todas estas becas Si no nos ayudaran Marcas como ellos Entonces Está Está súper Está súper bien Que empresas tan grandes Como Singapore Airlines Software Pues apoyen proyectos Como el nuestro ¿Vale?